No hay nadie Fue la fuerza del destino, los unió y son inseparables Aunque vengan a malos tiempos y en lo malo y en lo bueno Se aman como nadie Parte de su vida son sus cuatro niños El Bernardo, el Diego, el Jesús y el Juan Los reyes de la casa nunca le importan de nadie Por una gota de su sangre y muere por ellos un suelo Vencerá porque es más puro que el aire Siempre sonría la vida Y aunque venga tempestad Luchará porque de todo mal se sale Junto con Dios camina Es el que cura lo mal Vencerá porque es más puro que el aire Siempre sonría la vida Y aunque venga tempestad Luchará porque de todo mal se sale Junto con Dios camina Es el que cura lo mal Su padre y sus hermanos A su vera camina Nunca lo vean solos Mujeres más humeditas Los celedos y los perros Son sus familias por bandera Mis chinos hueitas No porque es una casta chéva Vencerá porque es más puro que el aire Siempre sonría la vida Y aunque venga tempestad Luchará porque de todo mal se sale Junto con Dios camina Es el que cura lo mal Vencerá porque es más puro que el aire Siempre sonría la vida Y aunque venga tempestad Luchará porque de todo mal se sale Junto con Dios camina Es el que cura lo mal Luchará porque de todo mal se sale Junto con Dios camina Es el que cura lo mal Vencerá porque es más puro que el aire Siempre sonría la vida Luchará porque de todo al life Justo con Dios camina Justo con Dios camina